Tiempo ya para la información deportiva. Acaba el año para el Tenerife y Las Palmas, así que toca pensar nadie allá en el 2023. Seguramente sea un año tan exigente como este que acaba. La Unión Deportiva Las Palmas brindó por finalizar la temporada en la misma posición que ocupa ahora. Los amarillos se ejercitaron esta mañana en Barranco Seco con la presencia de la directiva y con Kirian Rodríguez, plenamente integrado en Dinámica de Grupo, como les hemos contado estos días. No estuvo presente Vitolo, que recupera su estado de forma y tampoco Sidney. Y el Club Deportivo Tenerife realizó esta mañana el último entrenamiento de 2022, ya con la mente puesta en el próximo compromiso, el primero del año, la visita al Málaga el 7 de enero. Jornada diferente en las instalaciones del Mundialito, que contó con la visita del presidente de la entidad blanquiazul, Paulino Rivero, que se acercó a la sesión para brindar con una plantilla y cuerpo técnico a los que deseó suerte para el 2023. No hubo competición este fin de semana en la Liga Smart Bank, pero sí en la máxima categoría. Le ha costado decidirse, pero ya tiene entrenador. El Atlético Paso confía a su banquillo a Manolo Sanlúcar. El técnico gaditano, ahí le ven, la ven, aterriza en la palma avalado por su experiencia en la categoría de bronce, donde ha dirigido, entre otros, al Algeciras, el villanovense o el Atlético Sanluqueño, que comandó la temporada pasada en Primera Federación. Sanlúcar llega a la entidad nueve días después de la destitución de Jurgen Hernández y tras la dimisión ayer del director deportivo, Jorge Muñoz, por motivos personales. Último día del año que no es sinónimo de descanso para el guaguas, que no para. El líder de la Superliga Masculina de Bolí se ejercitó esta mañana en el centro insular con buen humor, caras sonrientes y la máxima exigencia para afrontar lo que queda de competición. Un entrenamiento diferente, con partidillo incluido con el objetivo de mantener la competitividad. El regreso a la Liga será el próximo 8 de enero. A entrenar, es lo que toca, es lo mejor para el equipo. Ahora jugaremos un partido entre nosotros para la próxima semana, que tenemos un enfrentamiento muy importante contra Melilla y al final, como dice su último entrenamiento, y a disfrutar de ello. Darles felicidades a todo el mundo, que tengamos todos un año fantástico, el 23, y animarles a que vengan a ver a Guaguas, que este año vamos a intentar conseguir un título para toda la afición. Tras el parón obligado por la pandemia, vuelven las populares San Silvestre. Televisión Canaria les ofrece desde las 5 menos cuarto de la tarde las dos con mayor seguimiento del archipiélago en un ambiente festivo. Bárbara Prieto. Todo preparado aquí en la capital Gran Canaria para dar el pistoletazo de salida. En unas horas vuelve la San Silvestre. En su vigésima edición contará con más de 7.000 corredores. Arrancará a las 4 con la prueba infantil. Desde las 5, la carrera reina de 6 kilómetros. Una carrera para todos, para despedir el año de forma diferente, impulsando el deporte en las calles con solidaridad. Y es que lo recaudado irá destinado a 5 ONG, familiar, popular y festiva. Además, habrá actuaciones musicales y también el humor de la mano de Quique Pérez y junto al periodista Quico Barroso, que serán embajadores de esta edición. Ya ultimando aquí en Las Palamas de Gran Canaria, los detalles para la previa de fin de año. Estamos hablando de ponernos pantalón corto, correr por la ciudad, con los niños, con los carritos de bebé, con las mascotas si tiene, vestidos de carnaval. Adelantamos el carnaval dos meses a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero insisto, es promover la actividad física, el deporte, en un ámbito totalmente saludable, pero el elemento fundamental. Es la capacidad que tenemos de recaudar para ayudar a esas 5 ONG para que sigan haciendo sus proyectos. Faltan menos de 3 horas para que arranque la 39 edición de la San Silvestre. Lagunera y por aquí las calles ya están listas para convertirse en una fiesta. Tras casi dos años de parón, hay muchas ganas de pasarlo bien y entre los casi 3.500 participantes habrá vestimenta deportiva, pero también disfraces, porque hoy las marcas y los resultados quedan en segundo plano para la mayoría de los corredores. Siempre nos solemos apuntar porque somos laguneros y más que nada es para brindar y disfrutar el último día de deporte y listo. Sin objetivo, simplemente disfrutar y pasarlo bien. Primera vez y la idea solo es terminarla. Venimos del País Vasco del Norte y a terminar el año para ganarnos la cena. Más asuntos emotivos y sentido. Homenaje hoy en la playa de las Canteras a Julián González, fallecido en la mañana de la nochebuena en Galdar, en la ola del Frontón. Un instante sobre la arena en su memoria y como despedida con la presencia de familia, amigos y deportistas canarios con un círculo en el mar, con flores y con diferentes actos en su recuerdo. Y esa que ven es la carrera del Rally Dakar que se puso en marcha esta mañana con representación canaria. Los isleños Rafa Lesmes, Eduardo Naval y Pedro Peñate participan en una edición que arrancó este sábado en el entorno del SICAM de Arabia Saudí. Este domingo se celebrará la primera etapa con 603 kilómetros de recorrido. No puede faltar una de las citas deportivas tradicionales del año, el Dakar. Desde aquí le deseamos mucha suerte, Fátima, a los canarios que participan en el Dakar. Pues sí, pero antes de poner la vista los hitos que nos espera este 2023, haremos enseguida un repaso por lo mejor del deporte de 2022. Pero es cierto que hay quienes ya están en el otro lado del mundo en el año 2023. La diferencia horaria permite que algunos sitios como Nueva Zelanda, Australia y Rusia haya dado comienzo al año nuevo. Lo hacían a las 11 de la mañana de nuestro horario español. Los últimos en hacerlo serán Baker y Holland en los Estados Unidos. Para nosotros nos quedan todavía unas cuantas horas por delante para terminar este 2022, así que les proponemos enseguida hacer un balance, un análisis de lo que ha sido este año, el último acontecimiento, el fallecimiento, esa mañana de Benedicto 16. En 20 segundos seguimos. Con la información destacada del año, Televisión Canaria les desea feliz entrada. En 2023.